Desde Francia, en Castine, tu marca alternativa, ponemos todo a disposición para lograr que nuestros productos te aporten la calidad, mejoras y avances que nuestra sociedad necesita. Estamos aquí para apoyar tu idea, por eso, profesionales y técnicos con amplia experiencia en los campos científicos, médicos e industriales hacen parte de esta empresa. Este equipo ha trabajado en los últimos años en el desarrollo, consultoría e investigación, diagnóstico y control de calidad de laboratorios a nivel mundial. Teniendo siempre presente el progreso colectivo, Calstein y el programa de responsabilidad social Let's Jivemore persiguen la meta de proveer a fundaciones que trabajan en el sector científico y de salud el aporte necesario y prioritario para que logren su misión de ayudar a la comunidad. Buscamos favorecer a la educación llevando a cabo formaciones educativas para distribuidores y usuarios finales en función de sus necesidades, siempre apoyados por un servicio técnico especializado y personalizado, con el objetivo de lograr mejoras importantes para el presente y el futuro que nos espera. Gracias por ver el video.